La novena y última, en breve la salida, aquí está la salida, inmediatamente demuestra velocidad y Guaismil magnánimo y también adentro, Felicía, magnánimo en el centro, Guaismil, Felicía, Vendaval se acabó y aquí le va esa, avanza en la parte interior, magnánimo a cabeza, está Guaismil en el tercero, aquí le va esa, después avanza Vendaval, San se acabó, adentro queda Felicía, magnánimo a cabeza, tiene Guaismil, aquí le va esa, Vendaval y en el quinto lugar, San se acabó, está buscando camino, vienen a los 500, Guaismil a cabeza, magnánimo y aquí le va esa, aparece adentro, aquí le va esa adentro y después se viene presentando en el Real Sian, se acabó, aquí le va esa, dominando la carrera, en el segundo puesto está corriendo Guaismil, afuera también está Vendaval, aquí le va esa, Guaismil repite Vendaval, aquí le va esa, Guaismil en el centro y Vendaval afuera, aquí le va esa, Guaismil lo busca afuera, aquí le va esa, Guaismil y Vendaval, aquí le va esa, Vendaval y Guaismil, aquí le va esa, se defiende bonito, aquí le va esa, cerrado con Vendaval y Guaismil. Guaismil, más atrás está llegando, San se acabó allá, con el magnánimo.